El rector de la Universidad Católica Argentina es el primer rector no cura de una Universidad Católica del mundo. Y hace unos días armaron una jornada en el cual yo leí sobre el consumo y la venta de sustancias durante la pandemia, según los datos de la Universidad Católica. Claro, cuando vos empezás a leer los datos del consumo de sustancias, te alarma un poco, porque indudablemente creció muchísimo y se mantiene, se viene manteniendo y va creciendo en los últimos tiempos. Indudablemente el primer consumo es el alcohol y se ve en solo 13 años, hicieron una evaluación de 13 años, y el consumo es enorme en todos los grupos poblacionales. Durante la pandemia, esto yo lo he visto, lo he visto también en el consultorio, durante la pandemia el consumo se incrementó muchísimo y en algunos quedó también el tema este y se mantiene actualmente. La marihuana creció entre los 12 y 65 años, pasó de un 2% en el 2004 a un 8% en el 2018. Y la cocaína, en el mismo periodo de tiempo, de un 0,3 a 1,6%. Hay un estudio del Sedronar muy interesante, en el cual en esta jornada participaron políticos, médicos, especialistas muy concretos sobre el tema de adicciones. En los estudiantes universitarios aumentó el consumo en el último año de marihuana 34%, cocaína 2.5%, éxtasis 2.7%. Hay una alerta en general porque se minimizan los riesgos, y hay algo que quiero subrayar, que para mí es lo más importante de la columna, sobre el hecho de que la reducción de daños que se habla constantemente, que tenemos que llevar adelante en aquellas personas que son adictas, no significa, no es sinónimo de no daño. No es que si consumís menos no tenés daño. No, no, no. El daño continúa. Es una estrategia para su tratamiento, que puede ser o no correcta. ¿Vos te acordás toda la polémica que se generó a través de folletos que se distribuyeron en un acto en la provincia de Buenos Aires, en el cual se decía que si consumís, consumís poco? Bueno, esto no significa que no haya daño, sino que el daño existe. Y lo que esta jornada da como conclusión que hay que trabajar es todo lo que es la cultura, de la prevención, llevar a la prevención, tratar de que el marketing positivo que muchas veces se le da a ciertas drogas, no es tal. Porque vos no sabés cómo te vas a llevar en un futuro con cualquiera de ellas. La de venta libre, que es el alcohol, o el resto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de adicciones, porque no sabemos quién está del otro lado. Y también cuando hablamos, digamos, ni no confundir, cuando hablamos de terapéutica, de ciertas drogas, como puede ser la marihuana, lo que es la marihuana medicinal, el calabez medicinal, con lo que es el recreacional. Estas jornadas son para mí muy importantes porque marcan y la pueden encontrar en la red y tienen unas estadísticas enormes y fantásticas, pero muestran cómo el consumo de todo lo que es tanto de venta libre como de prohibido se ha incrementado en los últimos 4 o 5 años en la República Argentina.